Llámame rosa del alba Dime que soy tu pasión Nómbrame luz de tu vida Me consuela oírtelo Júrame amor infinito Vuélveme rayo de sol Sabes decir lo más bello Pero no me das amor Pero no me das amor Me das palabras Solo palabras Que me concuerden y después Nada de nada Palabras Que le dan fuerza al corazón Cuando me hablas Palabras Tención Hablame tan con el alma Que se te quiebre la voz Que me concuerden y después Nada de nada Palabras Palabras Que le dan fuerza al corazón Cuando me hablas Palabras 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 Solo palabras Solo palabras 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 Palabras